Y bueno, vamos a iniciar con la primera dinámica del podcast ¡Uh! Al fin, nos tienen en video, en estado Colón Bueno, sí, ya habías pasado en el aniversario, ¿no? ¿Qué tal me veo, guapo? Sí Tal como lo imaginaba, nomás No, continúe Sí, bueno, fue el de las 50 emisiones, ¿no? Sí Pero ahorita ya vamos a hacerlo cada mes ¡Uh! Youtubers, sí Yo nací para ser youtuber Yo no No sé qué estoy haciendo en los podcasts Yo no Y bueno, vamos a iniciar con esto Este, nada más vamos a tener 5 nombres Porque las otras personas especificaron perfectamente en el Patreon Que no querían ningún premio ni nada Ellos, cuando solo donaban el proyecto Ahora sí se le dice, ¿no? Nosotros los sacamos Sí, entonces van a ser los 5 nombres Y ya los tenemos aquí anotados Aquí los voy a mostrar para que no haya chanchullo ni nada por decirlo El primero es Sacaros de Chipilo Se ve al revés, pero ahí está Se ve al revés Vamos a doblarlo Ahí ponen la caja por acá Ahí está Porque vean que acá no hay más papeles Exacto, exacto, sí Ahí va el primero El segundo es Alfonso López Es que les muestro así porque en el otro video ni se veía ni más No se veía nada, sí El tercer papelito es Bosco Ok Y el último No, el cuarto Carlos Suarique Ya Qué bonitos papelitos me quedaron, ¿eh? Perfecto Y el último César R. Nava Muchísima suerte a todos Bueno, vamos a recordarles Vamos a recordarles la dinámica otra vez Va a ser hasta el tercer papelito Entonces el primero y el segundo van a ser los primeros perdedores Y ahí sí depende de la mano sagrada de este Roberto De hecho me la acabo de jalar O sea, más sagrada no puede estar Acaba de tocar acá Ah, sí se ve lo que está tomando Es cagado porque yo te había comentado que hasta siento que es domingo Sí, ya dejen aquí al borrachito y yo hago el... El temporo Sale pues Ya está bien agitado Entonces vamos a abrir la caja Le pediré a mi bella asistente Mi bella asistente El primer papelito no va a ganar Ah, lo notifico Este güey se la... Ah, no, son dos Ahí está El primero El primero César R. Nava Lo sentimos por esta ocasión Bueno, muchísimas gracias por intentarlo Que habrá la próxima vez Esperemos que en otro mes tengan más suerte Va a decir que es mi culpa Sí Sí, es el chiste No quieres la carga Por eso no quieres sacar los papeles tú Ok, el segundo papelito El casi... El que casi ganó Ok, el que casi ganó es... A Carlos de Chipilo Muchas gracias Casi, casi Pero este Roberto te oye Y ahora sí ya viene el bueno Viene el bueno Porque aquí no va a ser como tres papeles Sí, tres papeles El que saque ahorita Roberto Y abra Y abra exactamente Va a ganar Depósito de 10 dólares Para que lo puedan gastar en lo que quiera Pues de una vez Y ya saqué dos Agarro uno Este se va Así tengo de poder aquí El ganador es... El ganador es... No veo Carlos Suaric Carlos Suaric, felicidades Es el primer ganador del sorteo de los Patreons Primer ganador de Patreons Ya me notificaré contigo en Patreons Así de que ganaste Felicidades Este Roberto te quiere Este, pues ya está Ahí está el sorteo No hubo chanchullo Sí, lamentablemente que están los dos papelitos Que quién sabe cuál fue el que agarraste y luego votaste No, no, bueno, ya sabemos, güey Ok, correcto Pero bueno, muchísimas gracias Vamos a hacer este video cada mes Y ya depende de cuántos Patreons estén aquí Pues para que El desmadre está más chido, ¿no? Bueno, eso sería todo por nuestra parte Y nos escuchamos Hasta la próxima